Johnny Pacheco El gran músico dominicano fallecido recientemente participó en una tertulia moderada por Adlai Stevenson durante el tercer carnaval internacional de las artes en el Teatro Amira de la Rosa en febrero de 2009. Revivamos los mejores momentos de esa noche este miércoles 3 de marzo desde las 6 y 35 de la tarde por nuestro canal oficial de YouTube Fundación La Cueva.